¿Qué onda Recita? Bienvenido a otro episodio más de Papi del Norte, Recita de Facebook, Spotify, Amazon, Apple Music, y YouTube también, bienvenidos a otro episodio más. Esta vez estoy aquí con un carnal, J Mota, un TikToker, YouTuber también, ¿verdad carnal? Al micrófono, al micrófono. Yeah, es que se me ha olvidado. De aquí, originario de Monterrey, otra vez en este formato, espero que les guste el anterior. Vamos a ir tranquilos, vamos a ir regalando dulces también, J Mota me va a ayudar a regalar dulces aquí a la racita. Ahorita vamos aquí por el centro, aquí en Barrentivo, y pues nada, ¿cómo estás viejo? ¿Cómo andas? Al puro pedo, güey, la neta andamos en mi territorio, estos pinches lugares son muy queridos para mí, la neta siempre andaba en estas calles. ¿Te gusta andar por aquí en Barrentivo? Siempre, güey, toda la vida desde Morrillo siempre me gustó andar aquí, güey, y pues hace poquito viví aquí, todavía, no sé, hace como dos años, viví aquí en Washington, viví con unos cinco o seis años por ahí. Entonces, sí, la neta, siempre he trabajado por aquí y siempre me he andado cotorreando por estos lados. Mamalón, mamalón. Oye, nada más con tu micrófono, acuérdate hablarle aquí en donde está la plaquita para que escuche mamalón el audio y que nos escuchen aquí todos bien. Yeah. Ahí mamalón. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué estudiaste, hijo, tú? Si es que estudiaste, ¿hasta dónde estudiaste? Bro, qué pedo, claro que estudié. No, o sea, estoy estudiando, güey, pero a mí me tocó estudiar grande por andarle pegando a la mamada. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame un poco de eso. Pues, haz de cuenta que yo fui de esos morridos que era bien vago, ¿sabes? Y siempre andaba para ahí y para acá. Y no sé, güey, empecé a jalar muy morro, empecé a agarrar feria, güey, hice un chingo de cosas y ya no me quise meter a la escuela. Batallé un chingo para terminar la prepa, güey. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? ¿Cuándo empecé a desmadroso? Sí. No, pues desde Morrillo, güey. Desde Morrillo. Muy, muy Morrillo. Toda la cuestión de las pandillas y ese pedo, de la gente que se junta en las esquinas y ese pedo, yo lo viví de Morrillo. O sea, me tocó juntarme en lugares, güey, donde se juntaba raza en las esquinas y ahí empecé a grafitear, empecé a hacer un chingo de cosas. Pues, ya sabes, las maldades clásicas que uno empieza a hacer cuando está morro. Y luego ya fui, ahora sí que, pues, cambiando, ¿no? Y luego me empezó a gustar como el rock y el skate y le empecé a dar y total que, como a los 16, entré a trabajar a Barrio Antiguo. Me hice Batman, empecé a trabajar ahí y, pues, ya sabes, el desmadre. Entonces, nunca, nunca realmente le di a la escuela. Hasta ahora, de grande, es que ya me enceriego y dije, ya, tengo que terminar la pinche carrera. ¿Qué estás estudiando ahorita, viejón? Ciencias de la comunicación y estrategia digital. ¿En qué, en qué uni? En la UMM. ¿En la UBM? Sí. En la Universidad del Valle de México. Ah, no, es de Monterrey, va. Sí. UMM es... UMM. Universidad del Valle de... Ah, Metropolitana. No, Universidad Metropolitana de Monterrey. Ah, UMM. Entendí, UMM, hija, perro. No, qué chingados. UMM. Estás estudiando comunicación, perro. Simón. Algo con lo que estás jalando ahorita, va. Sí. ¿Por qué desiste, vas a estudiar eso? O sea, ¿desiste de mala atención o nada más porque ya eres tiktoker? No, la neta es que entre los muchos jales que llegué a tener, Kárner, una vez tuve la oportunidad de trabajar en una estación de radio que era por internet. Ok, ok. Y me mandaban a eventos a cubrirlo como prensa, güey. Entonces, sin querer, me tocó hacer entrevistas, me tocó cubrir ruedas de prensa, güey, andar jalando, ¿no? Simón. Cubrir pa'l norte, un chingo de cosas, ¿no? Ay, güey. Entonces, me tocó hacer fotografía y varias cosas. Y yo dije, a la verga. O sea, todos los que eran compañeros míos habían estudiado comunicación. Comunicación. Yo había entrado por una palanca que tenía. Y dije, a la verga, pues me falta el título, ¿no? Porque igual no podía cobrar, igual que ellos y la chingada. Entonces, a raíz de que estuve en ese jale, güey, me tocó estar en la parte de prensa, güey, de estar entrevistando gente pa'l norte y así, güey. Y de ahí me nació que, a verga, o sea, los artistas no se ven tan diferentes a como se ve uno, ¿sabes? O sea, uno pudiera pensar, ay, güey, es alguien bien diferente. Y los ves en persona y dices, no mames, güey. O sea, no es tan diferente a mi compa, güey, o así. Y de ahí me nació como que el gusto por buscar la música, güey. Y empecé en el rollo de la música, seguí trabajando, güey. Y pues nada, empecé un grupo con una persona que era un compa chido pa' mí, güey. Le dimos, crecimos, güey. Hicimos cosas bien vergas y, pues, terminó en algún momento, hace como dos años. Fue cuando yo empecé a hacer este jale de los videos para TikTok y la verga. Ok, me comentabas que ahorita que antes, aquí afuera de cámaras, que eras DJ, viejo. Y llegas a tocar en eventos muy, muy importantes aquí de Monterrey. Sí, la neta es que, pues, en ese grupo que teníamos, era, eh, pues, nos movíamos mucho, güey. A ver, tuvimos la fortuna de que cuando empezamos, empezamos a buscar gente que nosotros sabía que nos podía hacer un paro. Y, pues, así dimos con Toy Selecta. Ok, ok. No sé si lo conozcas, Toy Selecta, pues, es un gran productor de... No, no tengo el gusto de conocerlo. Bueno, ¿conoces a Control Machete? Control Machete sí lo conozco, sí. Bueno, él era parte de Control Machete, entonces, él, digamos que fue la catapulta para Tribal Monterrey, para muchas otras cosas, la verdad, este vato es un chingón para toda la cuestión de la producción musical, es un maestro. ¿Es como un manager? Es un manager, es un director artístico, dirige el sello de Gurgua, es la verga, el pinche jefe, la neta. Un saludo si nos está viendo. Saludos, saludos. ¿Tú anduviste jugando con él un tiempo? Sí, él fue el que nos conectó con esos eventos grandes. Y la neta, cuando subíamos al escenario, mi carnal se cargaba más de los botones y yo me encargaba de la gente. Era como que un trato implícito que él y yo teníamos porque, o sea, a mí siempre me ha dado más la facilidad de palabra y este vato era como más tranqui. Ok, ok. Y pues así. Y a la misma vez, pues, empezamos a sacar rolas, güey. Yo empecé a escribir, empecé a cantar. Yo cantaba, pero nunca lo había podido, nunca había tenido como un proyecto donde expresar este pedo. Y cuando se dio este rollo del grupo que teníamos, güey, pues, empecé a experimentar. Y esas rolas y todo eso fue lo que nos fue llevando con Toy y lo que nos llevó a los escenarios chidos, güey, y la verga. No le seguimos porque se atravesó pandemia y luego cada quien, pues, tenía sus diferencias creativas, güey. Y pues acabó, lo terminamos. Ajá, ok, ok. Oye, este, sales de esa parte entonces y cómo te entró la idea esta de crear contenido, de subir TikToks. O sea, ¿por qué te dio por hacer eso? ¿Qué fue lo que te motivó? Al chile, güey. Pero déjame regruminar el micro. ¿Qué pasó? No se va a escuchar bien. Ya. Ahí, ahí, ahí. Bueno, la neta, no nació porque yo dije, ah, quiero hacer videos de esto. Simple y sencillamente, me tocó ir, ¿qué fue? Espera, a ver, a ver si está grabando. No, si está grabando, sí, si está grabando. Sí. Que fuera a hacer que a la verga. A ver, a ver, ¿te puedo acercar? Sí. A ver, no, o sea, puedo ver. A ver, si te puedo acercar a la cámara. No, a la cámara, a la cámara. ¿Sí está grabando o no? Es que no sé, no, si está grabando. Sí, pero es que como le da el reflejo, güey, no se ve tan chido. No, si está grabando. Sí, sí, sí está grabando. No, no, sí está grabando, no, no, sí está grabando. ¿Todo bien, racita? No sabemos. Ya vi el recuadro rojo. Sí, que a la verga, güey. La pálida. Bueno, ah, sí, discúlpame. ¿Por qué decidiste ser quedado el contenido? ¿Cuál fue el motivante, el detonante? Ah, pues, hay unas gorditas, güey, que yo, yo, que a mí me gustan un chingo porque están chidas, güey, y están bien varas. Ok, hablamos de comida, ¿va? Ajá, y nunca, nunca me había tocado a mí ver que le hicieran un video, entonces un día que fui a comer con mi morra y dije, ah, güey, o sea, este lugar está chido como para hacerle algo, ¿no? Y de puro pedido empecé a hacer tomas y lo empecé a grabar, pues para este punto yo ya llevé edición de audio, edición de video, entonces ese pedido ya me gustaba, ¿no? Ya lo hacía por la escuela. Ya tenía lo básico. Ajá, entonces lo empecé a hacer, ahora sí que con más frecuencia con este rollo y ese día me surgió la idea de hacerlo, grabé varias tomas, le hice una voz en off, le hice un guión y pum, más de cuenta que lo subí y, no sé, lo subí como a las 7 de la tarde, pero no te te cuento a largo como para las 10 de la mañana del otro día, no, como para las 9 de la mañana que me desperté al otro día, tenía como 20 mil vistas. ¿20 mil vistas, perro, en dónde? De comentarios en TikTok. ¿En TikTok? Dije, mamá, no, qué pedo. Y así empezó a subir, a subir, a subir, a subir y dije, bueno, ¿por qué chingados no? Déjame, subo de lugares que yo conozco y que me gustan, güey. Ok. Y pues ya le empecé a dar. O sea, porque viste la reacción que tuvo el video, te motivó, eso fue lo que te motivó a seguirle con ese tipo de contenido. Sí, güey, la neta es que sí. Pues, independientemente de quién lo viera o no, yo sinceramente estaba en una etapa creativa que dije yo, pues me déjale ver que a quién lo vea, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, yo lo voy a subir y si lo ve alguien chido y si no puede aquí, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que cuando haces las cosas así es cuando más jalan, carnal. Como que... Exacto. Tienes cierta autenticidad y... Exacto. Despega. Que es lo que veníamos hablando ahorita fuera de cámaras, este, por ejemplo, tú que tienes esa nueva esencia, a lo mejor que no tiene nadie más y tú, vaya, tu contenido no tiene un diferenciador que lo hace, que hace que atrape a la gente y siga viendo el video, ¿verdad? Ajá. Lo mismo, por ejemplo, yo también, en este formato, pues, a la gente, a la madre, los vatos en una caja de una pick-up grabando un podcast, ahorita se nos queda viendo mucha gente, no sé si te has dado cuenta, se me hace que no, no sé, pero llamo mucho la atención, ahorita nadie se nos ha acercado, ahorita vamos a empezar a regalar chocolatitos, paletitas. Traigo dulces. Dulces, este, para que me ayudes también. Sí, güey. Este, pero nadie se nos acerca, ahorita como que la gente anda un poco... Pues es que si te fijas, de hecho, el centro está medio vacío, güey. Está medio vacío. Y es viernes, porque esa... Pues es que mucha raza ya se anda preparando. Para empezar, mucha gente está de vacaciones, güey. Bueno, sí. Y andas como que en el plan de ver que me voy a pistear, ve y compra la carne, porque el chile de las pilas se hacen larguísimas. El año pasado, güey, subí un video de la Ramos, fue el primer video que yo subí que se me hizo así como, pues, digamos viral, porque alcanzó como cien mil vistas. Ok, ok. Y haz de cuenta que yo nada más grabé la fila de la Ramos, que le daba... No, era de la San Juan, perdóname. Ok. Que le daba la vuelta así a todo el estacionamiento. Güey, lo subí igual, como a luna de la tarde, para en la noche ya tenía como treinta mil vistas, güey. Y así, pum, 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 empezó a subir un chingo. Y gente, un chingo de gente de todos lados comentando, tirándole mierda a los regios, ya sabes, güey. De cada pinche regio, siempre a la mera hora, y pinche gente, y ya sabes. Eh, ¿cómo es la raza con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué crees que nos tiraran tantos? No sé, pero hay que regalar chocolate. Ah, bueno, a ver, a ver. Tú eres como más influencer, tienes más esa facilidad, creo que mejor que yo, de acercarte a la gente. A ver, te voy a... Porque no tenemos cerca a nadie. No, es que nadie se nos acerca, compadre, y entonces estamos en rojo aquí. No, no mordemos, oiga. No mordemos. Nada más. Nada más, no, ahorita tenemos que llamar la atención a alguien, y ahorita que se nos acerque, este, le damos un chocolatito, pero yo creo que tú tienes más facilidad de acercarte a la gente, ¿cómo manejas eso tú? Pues la neta yo lo manejo así, o sea, yo me acerco y pregunto lo que necesito, o le digo a la gente lo que quiero, siempre trato de ser directo, güey, porque la neta, la gente entre más directo seas, como que mejor te responden, siento yo. Claro, sin ser ofensivo, sin ser grosero. Ok, ok. Señor, ¿quiere un chocolate? ¿Chocolatillo, señor? ¿No quiere? ¿Se lo regalo? No, ching, no, no, pese a que están con droga o algo así, no. Están de empaque, estaría buena. Si estuvieran con droga, no se lo regalaban. No, eran más caros, los todos los vendemos. ¿Más caros? ¿Hoy? No, 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 no. Este talento de barrio que te hayas aquí, aquí, en esta calle, carnal, justamente, es Galeana, entre Padre Mier y Matamoros, donde está el Nuevo Mundo, se pone un señor a tocar la guitarra, ahí hace como que un encuadre con madre y se escucha bien chingón, ¿En serio? Toca bien chido el señor, toca como flamenco y de repente toca como boleros y ahí se sienta solo y no pide dinero, o sea, el vato nomás se sienta a tocar, quién sabe qué rollo. O sea, ¿no es como los que se ponen ahí en la guitarra o en un acordeón con un botecito? No, no, este vato no, nomás se sienta y se acuesta y empieza a tocar. También hay un ruco, güey, que me da mucho la atención, que está más atrás, ya pasamos la calle. ¿Cuál, cuál calle? Es entre Escobedo y Emilio Carranza sobre Padre Mier, más o menos ahí por donde están las ópticas. Ya, ya, ya. Ahí se pone un señor que siempre que lo veo, o sea, es indigente, pues se ve que está en esta de calle, pero, pero el señor hace cuenta que siempre está escribiendo, güey, siempre está, está. ¿Un chocolate, amigo, se lo regalo? ¿O aquí en chocolate? ¿Eh? Ay, si le agarró. ¿Dónde le agarró? Pásela bien. ¡Feliz Navidad! Feliz año, padre. Feliz año, padre. ¿Qué pasó? Feliz año, sí, se atamos. Bueno, el señor siempre está escribiendo, güey, está así como que, como que tiene libretas llenas de letras, no sé qué escribas, siempre me ha dado curiosidad preguntarle, pero como que digo, chale, luego si me le acerco capaz y lo asusto. Hablando de ese tipo de gente, pero ahorita que andamos en el centro, te tapas todo tipo de gente, todo tipo de personajes, pero, ¿qué es lo más bizarro que te ha tocado ver en Chile? No, güey, pues un chico de cosas, güey. Una vez me tocó ver un indigente, grandotote, güey, que andaba aquí, pero estaba joven el vato, güey. Ok, estaba alto el güey. Alto y gordo, güey, ese macizo, güey. Y el vato, haz de cuenta que una vez iba un señor ya grande, como de unos 70 y, córrele, güey, entre los 70 y la muerte, y a Chile, el vato iba así, el señor iba caminando así jorobadito, güey, y el que el vato corrió y lo pum, lo empujó bien machín, güey. A la madre, neta, pero ¿por qué hizo eso, perro? No, pues loco, a la verdad, esa gente loco. Qué loco, güey. A ese vato se metía a los lugares de aquí de uñas, güey, y les enseñaba el pilino a las morras, güey. Neta, era uno que andaban quemando ahí en TikTok y andaba haciendo esas maneras. ¿Tienes maldades o qué? Quién sabe, güey, pero el vato, luego después desapareció, como que los mismos chotas se lo llevaron allá para García y allá lo tiraron, güey. A la madre. Entonces, allá apareció el vato. Sí. Sí, no, no, en el centro te topas cada pinche tostado. Sí, te digo, yo siempre que vengo me pongo a ver a observar a la gente porque hay un chingos personajes y te la cubra, vas viendo cosas que no ves comúnmente, va. A mí me sorprende a veces ver cómo la raza, güey, se va tanto en el celular y ahora sí que, en palabras de un tío mío, van en la pendeja, güey. Ajá. Y la neta, aquí el centro, si no te pones al tiro, te chamaquean, güey. Te chamaquean, va, te lo quitan o te atropellan o te roban. Te atropellan, güey, porque no sabes qué pinche loco viene manejando, güey, y a lo mejor el vato viene enfiestado de dos, tres días y te atravesaste y valió madre. Ay, chile, güey. Ay, chile, si hay que tener, como quiera, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Digo, el centro es un lugar seguro hasta de noche, va, pero tiene sus zonitas, tiene sus zonas. A ver, compadre, a ver, un chocolatillo. Vamos aquí, un chocolate, nadie, un chocolate. Un chocolate. ¿Cómo? Son nuevos. Son totalmente exportados desde Carlos V para acá, pero papi del norte. Ahora la gente no nos quiere, no quiere chocolate. Señor, le regalo unos chocolates. ¿Cómo es el chocolate, señor? Eh, dale, espérate, agarra el chocolate, güey. Espérate, güey. Deja que el celular. Agarra los que quiera, señor. A todos. Venga, déjame le regalo usted también. Agarre un chocolate, señora, agarre un chocolate. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ah, feliz año, feliz año. Feliz año. Sí, güey. Ah, te digo, y encuentro de todo. Eh, era. Chocolate, chocolate, eh, dale, espacio, cabrón. Eh. Quiero el chocolate, señora. Feliz año, eh, feliz año. Tenga, tenga, tenga. Feliz año. No, no, compadre. Feliz año. Feliz año, ya, hombre, abre las paletas, perro. Espera, te abro las paletas, porque. Venga, madre. Me siento como Santa Cruz en dulcero. Dere, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Feliz año a todos. Ahí repártense. Ay. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tenga, tenga. Tenga, 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 pa' la niña. Lleve pa'l niño. Tenga pa'l niño, llévele, llévele, llévele. No, ya hacemos algo aquí que lo hagan. Sí, es una regalación aquí. Ahí va, ahí va. Tremenda. De allá se nos van a acabar. Vámonos, vámonos. Dale, dale. Gracias. Dale, dale, dale. Vámonos. Se nos van a acabar, güey. Ale, 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 ale. Qué pedo, güey. No, 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 no. Pues así, la arrascando con la raza, güey, el chile, güey. No mames, por unos chocolates se andaban peleando, güey. Me dio cosa, güey, pero... A ver si no vienen otra vez. Pero es que ya se nos acabaron toda la... Ya se acabó toda la... Vamos a ir a... Sí. ¿Venía yendo esta mamá? La de Carlos V, yo iba a agarrar para mí y agarré pura madre ya. No, mames. A ver si no vienen ahorita. Pero bueno... Huyendo, güey. Pues la racita ya es el cual con nosotros. Está chido. ¿Está chido o no? ¿Cómo te está pareciendo la experiencia? La neta, está de otro pedo, güey. Mámalo, mámalo. Oye, quería comentarte de... Algo que va de acuerdo ahí con lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué fue? Ahorita... Bueno, no sé si sea... Digo, ¿qué edad tienes? Ahorita tengo 33. ¿33? Bueno. Estás joven, estás muy joven todavía. A tus 33 años... Qué vergas, güey, cuál joven. Ya estoy macizo, güey, pero... Pues más madroso. Es que, obviamente, ahí va. Ahí te va, va. Obviamente, ahorita, a tus 36 años que estás estudiando... ¿Cómo ves tú a la generación que viene? 33, no, 36, güey. Perdón, 33. Sí. Ahorita que... Que estás en la uni, que estás estudiando... ¿Cómo ves a la generación que están más chulos que tú ahí en la uni? La neta, güey... No sé, pero al menos la gente que me tocó convivir ahorita... Con la que estoy actualmente... Son bien tranquilos, güey. Son jales los morros, son más tranquilos. Son más... Siento que yo... Siento que estas generaciones... Son más generaciones de casa, güey. Y las generaciones, como de la mía para atrás... Eran más de calle. Más de divertirte en la calle y encontrar ahí otras cosas, ¿no? Sí. Eso sí. Ahí, disculpen. Salió el camión. Ah, me decías que son más de calle. Sí, la raza de ahora es como más hogareña, güey. Es más de estar jugando videojuegos. Sí. Más de estar trabajando en línea, güey. Simplemente el hecho de poder hacer tareas en línea... Está con madre, perro. O sea, está toda madre, güey. No necesitas ya juntarte. Vale madre si está lloviendo, haciendo frío. Con que tengas internet, ya chingaste. A Chile, como el internet ha ayudado bastante al estudio de videojuegos. Muchísimo, la neta. Demasiado, güey. Muchísimo, chingzote. Me tocó, o sea, no sé, en los años de primaria, güey, al principio me tocó de que ibas a la papelería a pedir una bibliografía, güey, y hacías la biografía de taler, güey, o la chingada. Ajá. Y luego me tocó el cambio de que ya te mandaban, en la secundaria ya me mandaban a hacer cosas en cibercafé, güey, y ya fue como que el más el contacto con el internet. Y ahorita, güey, es otro pedo, güey. Está todo súper accesible, todo súper fácil, güey. No sé, digo, ahorita sí, será que, bueno, es mi pensar, ¿verdad? ¿Qué pasó, viejo? Pues sacas malas calificaciones, güey, pues ya es porque le pegas a la mamada. Ah, Chile, sí. Porque está más fácil que nunca, güey. Tienes todo el conocimiento ahí en la palma de tu mano, hijo, todo el conocimiento del humano lo tienes ahí. Todo. Ya, ya, es más, yo creo que a lo mejor, ya ni siquiera a lo mejor en un futuro va a ser necesario ir a la uni, güey, va a estar todo, güey, en el, en el, o sea, una carrera ya completamente en línea. Completamente en línea, sí. ¿Tú me entiendes? Y tiene sentido, digo, si la agarras en serio, claro que se puede, güey. Y también si quieres tirar hueva, es una carrera, es una forma en la que se presta un chingo. Yo al principio. ¿Cómo es eso? Cuando entré a la, a la facu, güey, todavía estamos en lo último de, en el piquito saliente de la pandemia, güey. Ah, ya, ya. Y haz de cuenta que, o sea, las sesiones eran, eran virtuales, güey, como un tetramestre me lo aventé así virtual y estaba toda madre. Tú iniciabas clase, no te pedían que abrieras cámara, conectabas el micrófono, o sea, tenías micrófono y si querías te ponías a desayunar, güey, te ponías a hacer otra cosa. Yo llegué de pedas, güey, en la madrugada, me conectaba ya que en la mañana así de amanecido y con una cervecita ahí en la clase, güey, sin que me vieran. Neta. Tomando la clase a toda madre. Ay, qué chingado, mijo. Ir a las Tortas Tommy. Ese video, güey, hice ese lugar de las Tortas Tommy, fue el que más vistas me ha dado en el canal. ¿Cuántas vistas te dio? Tiene como doscientas setenta y tantas mil, algo así, casi trescientas. Oye, hablando de tus vistas, ¿ahorita estás monetizando esos videos? No, al chile no. No. No, no los monetizo. Ok, entonces, te dedicas a eso y cómo sustentas tus, porque cuesta, hacer contenido cuesta, ¿sí o no? Sí, claro, güey. Esto a mí me está costando, a ti también te está costando venir aquí. Entonces, ¿cómo te costó hacer el contenido? Es, creo que, considero yo que es contenido oportunista, güey. Porque, pues te digo. ¿Por qué? Yo trabajo aquí en el centro y estudio aquí en el centro. Entonces, salgo de aquí de la fac, me voy al trabajo, güey. Y digamos que de camino me quedan las tortas Tommy, porque yo jalo en barrio. Entonces, me quedan las tortas Tommy, me queda Morelos, güey. Me quedan muchas partes para llegar y comprar de comer. Y, pues, yo conozco bien esta zona. Entonces, aprovecho esa parte y voy y como y lo grabo aparte. Ah, ok, ok. Pero, bueno, ¿trabajas ahí en barrio antiguo o de qué trabajas ahí en barrio antiguo? Trabajo en un laboratorio fotográfico. Ah, la madre. Me puedes contar, me llamó mucho la atención, me puedes contar acerca sobre un laboratorio. ¿Qué hay en un laboratorio foto, qué? Fotográfico. Fotográfico. Pues, originalmente, güey, es ese tipo de lugar donde se revelarían los cuadritos en rojo, las fotos en rojo. Oh, ya, ya, ya. Pero ya no se hace así, eso ya es una fotografía artesanal prácticamente. Mucha gente todavía está como romantizado ese pedo, güey, y dicen, ah, ¿a poco se revelan así? No, la verdad es que se mandan a imprimir, sí pasan por un proceso de químicos, pero salen por una impresora grande, dependiendo las medidas que quieran. Ok, ok. Es todo. Pero sí llevan químicos, lo mismo, blanqueador, químico, agua, y pues llevo un proceso en el cual el papel entra a un cuarto oscuro y no le puede entrar la luz porque se quema el papel. Digo, no es que se incendie, sino que se vela, no, sale negro. Interesante, oye, y en tú, en tú, en qué proceso de ese, vaya, de ese, en qué parte de ese proceso tú estás, cuáles son tus actividades. Cuando imprimes y terminas la foto. Hago el cambio de químicos y se termina la impresión y listo, es todo. Ok. Ok, y ahí, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Qué será? Unos cinco años, güey. Ya cinco años. Pero no he estado constante, güey. Lo que, lo que me ha ayudado a mí de ese jale y lo que, ahora sí que, el cariño que me ha hecho tenerle, güey, es que es muy accesible. Ok, ok. Muy, muy accesible, porque, te comento, cuando yo andaba, pues, en rollos de que andábamos tocando en escenarios y la madre, yo le decía a mi jefe, güey, tengo que ir a tocar a Ciudad de México, ah, no hay pedo, vete, este, tengo que ir, salir temprano porque voy a tener una sesión de estudio, vete, o sea, siempre había esa chance. Y ahorita que estoy en la escuela es igual, es muy, como muy accesible si tengo algo que hacer. Por ejemplo, hace poco me tocó hacer un cortometraje, güey, pues, ya sabes lo que es grabar, o sea, es una revisa, montar las escenas, el set, la edición, es un pedo, güey. Y, pues, la verdad, sí se porta muy accesible el vato, y, pues, me va chido. Y, aparte, me permite estar aquí mismo haciendo, pues, contenido, güey, así. ¿Dirías tú que ese trabajo te ha servido para crear contenido? Sí, güey, porque es muy permisivo, te digo. O sea, incluso yo sé que si no tengo mucho jale, me puedo salir, güey, puedo decir, ah, me voy a ir hasta, a lo mejor, hasta Juárez, güey, o hasta Venustiano, a hacer un video de tal lugar que yo me acuerdo que ahí está. Y voy, lo hago, me regreso, y a lo mejor al otro día que estoy ahí mismo en el trabajo lo edito, güey. Y grabo la voz, empiezo a hacer el guión, entre el trabajo y trabajo, este, voy haciendo el jale. Eh, pues, tienes un, creo que un trabajo muy, pásale, 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 pásale. Tienes un trabajo, yo creo, muy, conoces tú, muy permisivo, la verdad, muy flexible. Y, la neta, qué chido que, que... ¿Y por qué se ponen estos vatos? Ah, lo que pasa es la gentita. Bueno, te decía, qué bueno que trabajas en esto, o sea, tiene que ir algo con contenido de fotos y todo ese rollo, va, está dentro del ámbito. Sí. Y, a ver, ¿qué pasó, José? ¿Eh? ¿Quieres una paleta? Pues, va, eh, eh, no, espérate, güey, vas, vas a sacar, vas ahí todo ese, al chido. ¿Te la paso? Baja, chido. ¿Por qué? Bueno, no sé qué pasó ahí. Este, ay, ya se me fue la banda, pinche vato. Bueno, ya se me fue la banda. Eh, de qué hablábamos, güey, el chido a mí también se me fue, güey, es que... Bueno, ah, bueno, uno de los puntos que quería tocar contigo en este podcast es... Fierro. Las calles de aquí, las que nos, ¿qué le puedes recomendar a la racita? Por ejemplo, ahorita andamos, ¿cómo se llama esta calle? Esta calle es... La madre, es un ferrón. Emilio Carranza. Aquí está el Charro Negro, güey. El Charro Negro, ¿qué es? ¿Cuánto es la racita que es el Charro Negro? Bueno, es un bar, no sé, todavía esté, pero aquí está entre 5 de mayo y Juan Ignacio Ramón, hay un barecito chido que se llama el Charro Negro. Poquita gente, se piste a gusto, ponen roxito, a gusto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más puedo encontrar aquí por Carranza, o qué es? Este es Carranza S5, por ahí está el famoso Nandas, el viejo, el primerito. Ah, o sea, el que está ahorita ahí en barrio. Nah, esa madre es nueva, güey. Esa es nueva. Bueno, no así como que... ¿Te puedes quitar los tenis, compadre? Bueno, me está haciendo un vergo de frío, me da frío. Pero te puedes poner así como yo, mira. Bueno, ahí perdón, es que se me cortó el audio otra vez, chingado. Ah, te decía, estamos aquí en Carranza. ¿Te sientes más cómodo quitándole esa cosa? Ah, pues sí, güey, porque luego después no va a salir mal el audio, no vas a ver dónde verás el audio. Bueno, ahí nada más, para que no se vuele. Aquí en Carranza y Washington, ¿qué pueden encontrar en la cita? Aquí en Carranza y Washington. Pues mira, más que nada para Washington, así que en Washington está pelón, güey. ¿Esta es la universidad de Metro? No, es una de estas. Esta es la de arquitectura, donde pasamos en Juan Ignacio, es la de... Mira, mi facu, fíjate, ni te dije. Ah, ok. Entonces tienen sus campus, bueno, su facultad, así y en un edificio cada uno, ¿o qué? Sí, están separados. Están separadas. Ah, no sabía eso de la OM. Allá está la oficina de correos, güey, por donde está la oficina de correos, a dos cuadras están los tacos Lacho. Esos también, también perrones, güey, pinches tacos, son otro rollo. ¿Qué más hay aquí? Pues es que realmente aquí hay un chingo de cosas, güey, porque este es centro viejo, güey. Sí, no, aquí ya es más... De hecho, no sé si te sepas que aquí en Zaragoza y Washington se cuenta que hace muchos años, güey, como en 1930 por allá, vino un circo antes de la invasión gringa. Ah, no sabía eso, güey. Y haz de cuenta que ese circo, güey, levantó carpa ahí donde ahorita está el norte y haz de cuenta que era una carpa chingona. Un día, por lo que tú quieras, se les incendió, prendieron fuego y se quemaron muchos de los actores, güey. Y dicen que entre ellos se quemó un arlequín muy culero, güey. Y haz de cuenta que se dice, ah, que en las noches cuando pasas por ahí, dos, tres de la mañana, hay gente que ha visto, pues un güey así como vestido arlequín caminando así todo tostado, ¿no? ¿En qué lugar es por eso? Es Washington y Washington y que... Zaragoza. Ahí está, ahí es donde se cruzan. Ajá, exactamente. Exactamente. Oye, interesante historia, ¿no conocí esa historia? ¿Cómo supiste eso? Pues es que te digo que yo siempre he andado por aquí, carnal. Muchas, muchas cosillas que usted sabe o no. Y te digo, de ahí donde esas calles que te digo, yo vivía como a dos calles, dos, tres calles. O sea, literalmente te creaste aquí en Monterrey, tú en el centro. En el centro. A pesar de que no era de aquí, era de Guadalupe, mis tíos y gente que yo conocía siempre trabajaron aquí. Entonces, como que mi abuelita y mi jefa me mandaban a hacer vueltas al centro desde Morrillo y me empecé a prender las calles desde chico. Ah, mamalo. Oye, como Jay Mota, ¿por qué te pusiste el nombre de Jay Mota? Porque en el antiguo proyecto que yo estaba, güey, me llamaban Randy. ¿Randy? Mucha gente me conoce como Randy. Este... y unos pocos compas me dicen Moca. Muy, muy compas de la infancia. Ajá. ¿Pero por qué Moca? ¿Qué es Moca, Moca, Moca? Sí, esa madre tiene una historia, güey. Cuéntala, aquí tenemos tiempo. Bueno. Es lo que tenemos, tiempo. Da cuenta que yo jalaba en un bar que se llamaba El Líbido, que estaba en Padre Mier. Cuando barrio antiguo, güey, el desmadre estaba en Padre Mier, güey, no en Morelos. Anteriormente la calle Morelos no la pelaba a nadie, güey. Nada más había dos, tres lugares ahí y era todo. Ok, ok. Estaba un lugar como de rock que se llamaba El Ibex, me acuerdo. Y te digo, bueno, yo jalaba... ¿O no existías a ese lugar? Sí, sí, llegué a ir. Oye, yo jalaba en el Exit, güey, y enfrente estaba El Líbido. Y ya se cuenta que, pues ahí jale mucho tiempo. Y en El Líbido jalaba un vato, güey. Yo me llevaba chido con los vatos de enfrente, con los meseros, con los barman y así. Y al cajero le decían Moca. Y decían que yo era su hijo porque yo estaba morrido, yo tenía como 16 años, güey. Y estos vatos pues ya estaban mocones. Y de ahí salió Moca, Moca, Moca. Y un camarada que jaló conmigo un tiempo, se dio cuenta que me decían así y me empezó a decir ahí en el barrio y se me quedó allá. Ese fue el peine, el que le digo, esto te lo dicen ahí, el Moca, el Moca. Ajá. Y ya cuando empecé con el rollo de la música y así, pues me lo cambiaron a Randy. A Randy. ¿Quién te lo cambió a Randy o por qué a Randy? Porque decían que me pareció un DJ flaco que es de España, el DJ Randy, un chingón. Es de, o sea, es un DJ muy chingón. De música underground, ¿no? Como de hip hop. Ya, ya, ya. Este, y así salió. Y pues todo el tiempo que estuve en ese proyecto así me conocían. Entonces, ahora que yo empecé esto, porque mi idea no nada más es subir cosas de comida, güey, y de lugares y viajes. A mí me interesa subir aquí, es subir mis rolas y subir videos de viajes. Porque es lo que me gusta hacer realmente. Si me preguntas en ese orden, música, viajes y comida. Bueno, te voy a preguntar en ese orden. ¿Qué es lo que te gusta más, entonces? Hacer música. Estar en el escenario para mí es una cosa indescriptible. Cantando y como DJ. Como DJ. Ok. Pero, y en segundo lugar, ¿qué es lo que pondrías? Salir de viaje y bloguearlo. Bloguearlo. Exacto. Es una chulada, ¿no? Porque me gusta editar y eso. Es una chulada. ¿Te gusta editar? Es una putiza editar, güey, Chile. Sí, güey, la... O sea, tú dices, está infácil. No, sí. Pero es una putiza ahí sentado. Fácil, mínimo cinco horas por una buena edición. Cinco o seis horas. Cinco de horas, nalga, güey. Sí. Entre más largo sea tu contenido, más complicada la edición. Y aparte, súmale el audio, súmale la musicalización, güey. O sea, es otro pedo. Edición de colores, escenas, efectos. O sea... Pero está chido. Cuando lo ves terminado, pues ya te voy. Ya, pues dices, este es mi bebé. Y en cuestión de música, bro, pues, te digo, me ha tocado tocar en escenarios chidos. Me ha tocado tener un público hasta de catorce mil personas. Mamalón. Me ha tocado escuchar mi música y mi voz en una serie, güey. ¿En qué serie? Tuvimos una rola en Rebelde y tuvimos una rola en... Ah, ¿neta? En... Ah, ¿cómo se llama esa serie? ¿Cómo sobrevivir soltero? ¿Cómo sobrevivir soltero? ¿Dónde podemos ver esas? Una está en Amazon Prime y la otra está en Netflix, creo. Ah, felicidades, hijo, en el Chile. No sabía eso, hijo. No, pues que eso ya fue, digo. O sea, digo, chingón, la pasamos chido y nos dio feria. Oye, ¿cómo te fue económicamente con eso? Bien. Bien, sí, muy bien pagado ese jale. Bien, fue bien pagado. Y la verdad, pues, ahí intercedió el jefe Toy Selecta, como siempre. El fue que nos ayudó con todo ese trámite, con toda esa vainera, porque sí es complicado. No es como que nomás te compren la rola y ya, ahí está. Oye, ¿sigues obteniendo regalías o ya nomás es... No, fue una venta única, por así decirlo. Ok, ok. Ellos te pagan en base a diferentes criterios. Por ejemplo, si tu canción es la que usan para el intro de la serie, por ejemplo, es una cantidad diferente. Ajá. Si tu rola sale varias veces en la serie, se te paga por cada vez que sale. Oh, ya, ya, ya. O sea, son varias cosas, digo, dependiendo. O sea, dependiendo del arreglo al que tú hayas llegado, lo que hayas aceptado. Ah, chingón, mi hijo, la neta. Sí. Eh, que algo que tú creaste esté ahí, que lo puede ver la gente. ¿Sabes qué fue lo más viejo, güey? ¿Qué fue? Que cuando, por ejemplo, la primera canción que tuvimos fue en la serie de Cómo Sobrevivir Soltero. Esa canción la canto yo y la escribí yo. La produjo mi compa, el con el que hice la... con el que tenía el grupo. Ah, no mames. Mira, me interrumpo. Aquí están los tacos Willy. Esos tacos que están ahí están bien chingones, güey. Bien, bien chingones. A ver, otra vez dile la elección para que la recita sea para dónde. Aquí sobre Juan Ignacio Ramón y Emilio Carranza. No, es Escobedo, es Escobedo. Es Escobedo, es Escobedo. Mariano Escobedo y Juan Ignacio Ramón están los tacos Willy. Otro pedo, están ricos. ¿Están ricos? Los de discada y los de carnita asada y los de vapor, otro pedo. Más o menos como cuánto cuesta cada taquito. Por ejemplo, la de vapor creo que anda como en 45 bolas, algo así, o sea. ¿45 pesos? Ajá. Está bien, va a andar aquí en el centro. Está bien, está muy bien. Ya los que están un poquito más caros que no son los de discada y los de carne asada. Y a la vuelta está su jefe, porque ellos son los tacos Willy. De cuenta que tienen su papá, el que está en Washington, está él aquí y está creo que un hermano de ellos en Padre Mier y Galeana. O sea, tienen los locales y los familiares. Nada más el señor tiene local, este vato tiene el carrito. El otro, el otro también tiene carrito. Ay, güey, me culé. ¿Viste la papa? Sí, sí, sí. A vos, a vos, a vos, a vos. No más siguele. Síguele, no hay pedo, güey. Ah, es protección civil. Ah, no, ¿qué era? Fuerza civil. Este, no, es que... Aparte no vamos haciendo nada malo, no vamos paleteando, vamos grabando tranquilamente. Estamos, estamos... Es que sí, sí me puse un poco tenso, pero por eso no volteé en Chile. Pero bueno, nada, está bien. Hasta ahorita todo bien. Todo bien. Oye, y aquí ya pasando Juan Ignacio Ramón, estamos en Marinos Coveo. Seguimos en Marinos Coveo y estamos a topar a Padre Mierda. Sí. ¿Aquí qué puede encontrar la racita? Aquí. Ese jefe ya lo vi, usted estaba allá abajo, ¿cómo llegó acá? ¿Qué pedo? Se teletransportó. Sí, va a que es el mismo. Sí, es el mismo. O qué pedo, güey. Ah, me se pareció el doble de allá. Este, vamos a ir y llegamos a Allende. ¿Qué puede encontrar aquí la racita? En Allende y Escobedo están los tacos chonchitos. Un trazo, les hice un video también. Tacos chonchitos. Chonchitos, güey. Chonchitos. También, también ricos y están varados, güey. Están como en 70 varos la orden, pero son de guis, pero están bien llenadores, güey. Por Marino Escobedo y Padre Mierda. Y esta cuadra, la que es Allende. Este es Allende, entre Emilio Carranza y Escobedo. Es ideal para el que quiera fumar, porque siempre, siempre está solita, güey. Y tienes la posibilidad de ver a la patrulla si viene de lejos o así. ¿Y puedes fumar aquí? No, no, nomás te guardas tu jíter o así, tranquilo. De hecho, sí va, siempre está sola. Mira, y en ese edificio, carnal, ahí, en ese estacionamiento, dices que una vez, se aventó un ruco del octavo piso. El señor iba por Galeana, le dijo a su familia de que, eh, espérenme aquí, ahorita vengo. El señor vino, se metió por esta calle, se metió, se subió y se aventó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, en el último, se aventó y cayó ahí, en esa parte de ahí. Ah, la madre, pero ¿eso fue real o es un mito? Ese es real, ese pedo es real. Ah, la madre, aquí, aquí en este videoclip, aquí va a poner, o sea, ¿sí hubo una nota, hubo noticia? La verdad, no sé si hubo nota, pero eso es bien sabido aquí por la raza del... Bueno, lo va a buscar, aquí lo va a poner, este va a ser un videoclip, se me está quemando la imagen, como no tienes idea, estoy viendo y me da una, una ansia, pero bueno. Ah, qué buena historia esa, oye, qué trágica, la neta. Mira, este lugar es el Porfirio, o sea, antes, antes era el patio, creo. Aquí está chido, también puede echar una chévere. Ahorita está medio caro, la neta lo recomendaría. No, ah, bueno, Porfirio, ahí ni modo, ni modo, compañero, ni modo. Acá están los nonis, eso tampoco lo recomendaría tantos, a menos que quieras gastar, porque sí son caros. La gente que, para la gente que ha hecho un día, ¿qué le puedo recomendar aquí? El motelito, mira, aquí en Guerrero y Allende está el motelito. El motelito, y aquí hay cariñositas, aquí hay diablitas. No, pero que yo sepa que no hay cariñositas, pero estamos en el hotelito barato, esos tipos siempre, pero por ejemplo, la gente que no ha ido a ese, ¿eh? Para que no vayan a pensar. Para que no vayan a pensar. ¿Y este lugar, verga? ¿Cuál? Este. Este, aquí algún tiempo fue, ay, güey, no me acuerdo, pero ese, al rato me acuerdo, pero ese lugar tenía un ambiente gay bien pinche prendido, estaba bien. ¿Fuiste? Bien loco, sí, güey. Yo fui una vez con un compa, yo tenía un compa que era gay que en paz descanse, güey. No, con ese vato anduve para un chingo helados, güey. Un chingo de bares gay, anduve en el papichulo, anduve en el VIP. En el huateque, viejo. En el huateque. Estaba bien. ¿Era la cámara chida tuyo? Sí, bien más chido, el vato se portó bien chido conmigo en una etapa que yo estaba bien puteado. Mandamos saludos donde quiera que estén. Y al chile, pues, uno de estos lugares era el que venía, güey. ¿Cómo se llamaba el lugar? Le decían Hawk. ¿A tu camarada? A mi camarada le decían Hawk. Y este lugar, no me acuerdo cómo chingaba, es que tuvo varios nombres, güey. Tuvo varios nombres, pero tiene mucho tiempo ese lugar. Oye, de los lugares, bares o antros gays que queden ahorita, ¿cuál es? Uno es el huateque, ese que yo conozco. Ajá. ¿Cuáles otros más lugares le recomiendo a la recita, pues, de esa orientación sexual? Pues, al chile, yo no he sabido ya cómo. Ese camarada, ese fue para Estados Unidos y falleció, güey. Ah, ok, ok. Ya, desgraciadamente, falleció en un tiroteo. No sabría decirte ahorita cuáles están activos. ¿Qué onda, qué onda? Se nos quedó mirando. Sé que, sé que, sé que, sé que, sé que teníamos... Perdón, perdón, ¿no acabas de decir? Ah, sé que había muchos en ese entonces, ahorita no sé cuál estén así como que a top, pero, por ejemplo, uno de los que he escuchado mencionar, la Colorina, no sé si sigue operando, pero es muy famoso. Ok. Y si quieres bizarrear, bizarrear, ver algo fuera de lo común, bueno, no fuera de lo común, pero si eres una persona que no va frecuente a ese tipo de lugares y quieres ir a sorprenderte un poco con lo que te puedes encontrar, pues, ve al Guateque o al Jardín Flower, que está ahí al lado, tres pisos de puro cotorreo machine. O sea, esos lugares son los que recomiendas para esa gente. No, o sea, no, si quieres, güey, pero son para qué tipo de gente. Son para todo tipo de gente, pero está malandrón, ¿sabes? Ah, la madre, hay que andar con cuidado, hay que andar con cuidado, no, así. Si te topas así, este, pues, de todo, ¿verdad? Pero, o sea, si es para ir abusado. Ah, abusado. Ah, es que aquí en el centro puedes encontrar de todo, para todo tipo de gente, al Chile. De todo. Mira, por ejemplo, ahorita andamos, seguimos aquí en Allende, pero estamos de este lado donde está todo el cotorreo de, eh, pues, ya está, de no, ya se ve. Sí, pues, ya la raza va a empezar a hacer nada. Bueno, de este lado están como que los puestitos, eh, Los puestitos donde venden, que el globo, las pelotas, el mayoreo. Que la mallita para la niña, todo ese pedo. Aquí puedes venir a encontrar, regalo, ¿verdad? Sí. Para todo, mira. Fíjate como una raza, o sea, pinche piratería está todo lo que ha dado. O sea, aquí en el centro encuentro de todo el Chile. Y a buen precio, la neta. Ahorita creo que este es Garibaldi, ¿no? Ah, no, me da. La que pasamos era Garibaldi. La que ando zurrando aquí no es. Pero, bueno. En Garibaldi, güey. Y Juan Ignacio Ramón. Hay unos taquitos a los que les tengo pendiente un video que yo se los quiero hacer. ¿Cómo se llaman, cómo se llaman? Tacos Don Chuy, güey. Tacos Don Chuy. Son doraditos, güey, rojos. Esos tacos, güey, con unas pinches, con unas cheves, güey. No, mames, güey. Están deliciosos, güey. O sea, es para ir bajonear después de andar de una peda. Sí, güey. Son como de papita, güey. Y haz de cuenta que les pones lechuguita, te ponen una salsa que pica como el puto infierno, güey. Pero con una cerveza, nada, güey. No, son la perra gloria, güey. No, son de esos con los que vas a llenar bien machín, pero te van a gustar mucho. Son de esos que te bajan el pedo, si andas pedo. Sí, cómo no. Van a andar de bajón también. Esa época cuando yo jalaba en el bar, güey, a veces me venía caminando todo padre mía y luego bajaba por aquí, por esta calle, y llegaba a los tacos de perro que estaban aquí en Juan Ignacio, en el obelisco. Ah, la madre, tacos de perro. Ya ves que hubo unos tacos ahí muchos años, güey, que valía 25 la orden. Sí, no, también baratos, la neta, sí me acuerdo. Siempre noté yo que se te resecaba el paladar, güey, cuando comías esa madre. ¿Quién sabe por qué, güey? Sí, sí, sí. Yo sí los llegué a probar una vez. Decían que eran de caballo, güey. Yo llegué a escuchar que eran, es que salen tan con madre como quieras. Sí, no, no, te salen un parote, te hacían un parote. A Chile los hicieron de gato y era un vagabundo, compad, ir a la derecha ahí, chinga, madre de man, cosa de los vagabundos, quiero ir a cotorrearlos, pero, pese, compadre, estamos pasando, pero, pues, están durmiendo, quiero despertarlos fácil y me suelten un vergazo. Sí, güey. ¿Te sabías la de los territorios de los vagabundos? Esto fue a esteles. ¿Qué? Te sabías de los... Acabio nada, güey, perdón, es que somos de la escuela de Gryffindor, entonces, así es la cosa. Te sabías que los... ¿Qué será este, güey? NAPO 2X, NAPO 22X. ¿Qué te imaginas? No sé. No se ve como un medio de malamerte, un putero. Putero. Yo creo que sí, a la madre, te enfresco aquí, güey. Sí, güey. Eh, ahorita vamos a regalar paleta ya para sacar esto, mamá. Sí. Este... Ah, te decía. ¿Qué me decías? Que si tú sabías de... Que los vagabundos tienen territorio, aquí. Sí, güey, una vez me quedé a dormir en el del sol y me corrieron los vatos de ahí. Sí. Neta, ¿por qué te quedas dormido? O sea, ¿por qué? Ah, porque ya no alcancé camión, güey. No alcancé camión, no alcancé metro, güey. Pues estaba esperando que abrieran el metro a las 5, porque el metro ahora es la 5, porque no sepa. Y este... Y me fui a quedar ahí. Cuando yo jalaba en ese bar que te comento, eh... Salía a las 2 de la mañana los jueves, entonces a veces tenía que hacerme pendejo ahí, güey. ¡Provechito, provechito! Ah, perdón, perdón, perdón. No, no te apuras. Ah, entonces, ¿te corrieron del pinche... De ese pinche lugar? Sí, güey, me dijo, no, no, aquí no más nosotros, así que la verga, que no sé qué. No, te digo que sí, güey. Ay, Chile, sí, güey. La verdad es pasada, yo vi pelear en una plaza a botellazos, no, pinche, hagamos un espectáculo mamalón, güey. Ya le dije, pero madre, me encanta decirlo otra vez. Pero bueno, ¿qué te parece si le...? Sí, empezamos como que a describir lo que andamos viendo, porque andamos como que muchas cosas que nos distraen. Estamos viendo el Mercado Colón y el edificio verde que nunca se ha terminado, güey. Ese pinche edificio, ¿por qué, verga? ¿Qué crees que voy a hacer ahí? No sé, no sé, pero sale en una película muda, güey, que se llama Cumbia Callejera. No sé quién la canesca, pero el chile está chida, es de una morrita que vive en la Indepe, güey, y toda la película se basa aquí en el centro y en la independencia. Y este lugar, el Mercado Colón. El Mercado Colón ya está bien olvidado, pero ese, güey. Esta madre tiene desde principios de 1900, 1900, neta. Y abarcaba, bueno, lo pusieron para acá. Buen dato. Pero anteriormente abarcaba toda la manzana donde es pabellón M, todo eso, estaba allá. Ah, ok, ok. Y no te quiero echar mentiras, güey, pero creo que esa madre tenía en su momento caballeriza, fue como una tienda de Parian donde se hacían intercambios grandes de cosas. Ah, eso fue hace más de 100 años, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estás hablando de mucho tiempo atrás. Digo, ese mercado ya está bien olvidado, de la neta. Ahí es donde están las gorditas Billy, güey. Ahí están en ese mercado. Ahí están en ese mercado. Ahí están, en corto. Y ahí están, vas a ver las dos luego. Ah, venga, 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 venga a cotorrear. ¿De dónde eso quedó? ¿De dónde los visitas? De Reynosa, Tamaulipas, saludos. Qué guapo que anda haciendo acá. Ando haciendo acá, ¿qué? Esté cantando, yo canto alabanzas. Ah, ¿promociones de promoción? Sí, yo canto alabanzas, sí, ahí por si me ven, que me sigan y que me apoyen. ¿Cómo nos encontramos en redes? Como Alfredo Gutiérrez Hernández. Gracias. La compadre, saludos. Muy bien. Cuidate, Diego. Feliz año, feliz año, Hugo. ¿Qué onda compare? Una corta de pelo ahí está, muy corto aquí. Saludos de la raza. De saludos ahí para toda la bandita. ¿Cómo se llama la barba? Feliz año. The family, barber, tatu. Ah, perro. Ya está, ya dijo, carnal. ¿Qué le van a seguir en el ex? Ah, la resta ya se empezó a acercar aquí, güey. Sí, pues. ¿Qué onda, güey? Un saludo para todos los de Didi que andas rifándola aquí por el centro, machín. ¡Ya está, cuídense! Ah, ya se pasó a hacer que aquí la racita, güey. Trae buena rola, güey. Trae buena rola al chile, güey. Güey, ¿qué opinan de ese pedo del cancerbero, güey? Del cancerbero, güey. ¿Sí viste lo de la nota? No, sí. Que la moda salió diciendo que... Que se había sido. Solo y todo ese pedo. Pero hay muchas teorías, dijo, la neta. No, güey. ¿No has visto lo que salió? No, ¿cuál? Ahí salió la manager de él, que era la que estaba... Ahora sí que la morra se había dado a la fuga y ya dio la declaración de que ella fue quien lo mató. No mames. Llegó a Carlos y ella lo mató a cancerbero. No mames. A su mejor amigo y a él. Carlos era su mejor amigo. Era esposo de la morra. Sí, el vato era esposo de la morra, sí. La morra había tenido como... Ella había sido la manager de cancerbero. Sí, sí, sí. Y no le querían dar una feria, comenta a ella. No le querían pagar por la gira, güey, que habían hecho. Ajá. Entonces la morra emperrada, güey, mató al vato. Los drogó con un té, güey. Se quedaron dormidos y luego mató a cancerbero dormido, güey. No mames. Una cosa sí está, ¿verdad? Pero, o sea, lo mató. Más detalles menos así es. Y luego le habló a su carnal, que creo que conocía gente chida de allá, y montaron la escena para hacer lo que se viera como un suicidio. Un suicidio. A la madre. ¿Y crees que eso sea lo verdad? O sea, que sea veredicto, todo lo que argumentó. Mira, el chile, güey, yo, como me ha tratado la vida, no le creo nada ni al diablo, carnal. Ni a nadie. No, no. Es bueno confiar, pero es mejor no confiar, como dice el cochi. Entonces, no sé, güey. Podría ser muy oportuno que esa persona salga después de ocho o nueve años a decir que ella fue la culpable, o hay un trasfondo detrás. No sé, la verdad. Pero si en verdad fue ella, pues qué chingón que se resolvió, porque el cáncer era otro pedo. La neta, era un vato que iba ascendiendo, ya estaba en su, creo que estaba ascendiendo, ¿no? Estaba en esa rampita de ascender machín. De ascender machín, pero pues yo creo que a él le fue mejor ya, bueno, o sea, no que le haya ido mejor, sino que empezó a tener más, ahora sí que más visibilidad después de muerto, porque lo volvieron una leyenda, güey. Sí, literal, sí se me acuerdo. Todas sus letras son otro pedo. Y más que nada yo creo que decía mucha verdad acerca del gobierno de Venezuela. Sí, tenía una forma de expresarse muy chingona, güey, como que muy, muy, como que con muchas metáforas, vaya. Sí, o sea, sí, la neta sí se prestaba para que el gobierno actuara en contra de su, de su, pues en contra de su persona, porque sí decía cosas, verdad, es que a la madre, si tú lo escuchas y estás metido en ese pedo, cámese, cabrón, güey, o sea, está todo, está. Sí, está tirando mucho rollo. Está tirando mucho rollo y quieras uno que otro lo quita, o sea, empezar ella a querer ser vivo. Y ya te fijas, ese tipo de locaciones, discúlpeme que corte así de bola, pero ya van como varias ocasiones que veo, donde ese tipo de lugares así. ¿Sabes por qué esas casas tienen las, las, las protectores hasta abajo? Eh, que, eh, no. ¿Sabes qué? Son, son ventanales grandes, mira, 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 así grande. Sí, sí, sí. Toda la ventana. ¿Por qué? Por lo, por lo, por lo como vivían antes, ¿no? ¿Por qué? Que había mucha inseguridad, se metían a robar, ¿no? No, güey. O no. Bueno, yo leí una cosa, no sé si sea verdad, pero leí un libro de Monterrey antiguo que decía que lo hacían así para que las muchachas pudieran salirse a platicar con sus charros. Y el charro llegaba ahí, podía estar de pie junto a la ventana, estar, pues ahora sí que romanceando, pero sin que ella se saliera. ¿Sabes que antes, pues era otro rollo, era otra cultura? Ya, 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 ya. No, mentira, no sé, pero también pudiera ser por el diseño arquitectónico, si prefieras. Sí, por el diseño arquitectónico. O sea, como que esta parte del centro fue de las más beneficiadas en aquel entonces, ¿no? Como que construyeron casas muy chidas por aquí. De hecho, ese tipo de locaciones y estructuras, en esas localidades, los que habla aquí el compa Jay Mota, ahorita, ah, y ahorita interrumpí porque ya van como cuatro ocasiones que veo que ahí se meten, les están metiendo inmigrantes. Creo que están rentando, les están rentando un espacio ahí para que se queden. Vi una chava de descendencia afroamericana con su niña, como que ahí se están quedando, se están metiendo. ¿Cómo ves tú todo este pedo de hay mucho haitiano aquí, mucho saludoreño? O sea, güey, pero yo creo que sí deberían hacer algo las autoridades, pero a la de ya, güey, porque hay mucha gente que no está... La verdad, si me lo preguntas personalmente, yo no tendría problema con la gente que venga y en verdad se ponga a jalar. Pero si te pones a andar pidiendo nada más, güey, o a robar, güey, como se han dado muchos casos o hacer maldad, pues, güey, no mames, de esos ya tenemos un chingo aquí, ya para qué queremos más, güey. Sí, 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 no, no, la idea es la reinyección a, se escucha muy mal, pero es reinyectar a esa gente a la sociedad, que tengan sus papeles en regla, que cuenten un trabajo, algo digno, ¿no? Sí. Porque sabemos que es muy complicado, pues, me imagino que ir a otro país, mira, mira, este compadre es de Japón, ¿de dónde es este compadre? Esta placita no la conocí hace poco. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde está esta perra, güey? ¿Cómo se llama? Sí, no me equivoco, esta es la Plaza de la Purísima. ¿Esta es la Plaza de la Purísima? Sí, por aquí deben de estar las tortas de la Purísima y, bueno, las tortas de la Purísima. Esas tortas, güey, me las han comentado un chingo, güey, que las venga a probar. ¿Tantas de la Purísima? Ajá, me pusieron en los lunches Tommy que eran mejor estas y siempre ha habido como un pelito casado. La verdad, yo no las he probado para que les miento. Un día las voy a venir a probar. Si realmente están tan chingonas como dicen, se los voy a decir y les voy a hacer su video. Ya está, ya está. Si realmente no están tan buenas, también se los voy a decir. Porque he sabido, güey, que están bien caras. Ah, están cariñosas. Están cariñosas. Y los lunches Tommy que lo que tienen es que son baratos. Te dan prácticamente lo mismo, pero más barato. Ok, ok. ¿Y qué más podemos encontrar por aquí aparte de las tortas? Aquí, güey, estaba un antro, güey, que se llamaba La Casa de Lola, güey. Estaba chido. La Casa de Lola. Era unisex, ahí te topabas de todo. Una vez andaba agarrando el pedo ahí con mi compa, el que en paz descanse, güey. Vino esa vez, no me acuerdo dónde estaba él, que vino a Monterrey y agarramos fiesta ahí. ¿Cómo se llamaba antes? Casa de Lola, güey. Casa de Lola. La Casa de Lola. Casa de Lola. Y llegó un equipo, güey, femenino, como de fútbol, güey. Como unas doce morras, güey. Este, todas, todas así, pues, Levi's, ¿no? Como a festejar. Sí, pero todas con el uniforme deportivo. Ah, así deportivo. Como si vinieran de jugar, güey. Dije, ah, chico, qué raro, güey. Yo estaba bien pacheco y dije, qué pedo, güey. Sabía entrar todo el equipo y, qué raro. Pero sí te topabas muchas escenas extrañas aquí. Mamalón, güey. No, estoy viendo que tienes mucho conocimiento de cada lugar, la neta. Es silencio, es otro pedo. Es uno de los diseños más impresionantes que te puedas imaginar por el tipo de diseño que tiene, que es así como, como arqueado, ¿no? Sí, modo. En su momento desafió todo tipo de arquitectura y la chingada. ¿Cómo se llama la iglesia, compadre? La iglesia de la Purísima. Ah, qué puñete de la iglesia de la Purísima. La verdad, te soy sincero, yo nunca he entrado, pero siempre he pasado por aquí. Está, está chida. Tiene su encanto. No, sí, la neta. O sea, es una iglesia donde muchos religiosos católicos de aquí de, pues, de Monterrey y Régidos vienen y se casan, la neta. Creo que hay una virgen, güey, por aquí, me comentó una vez un compa que sabe mucho de este rollo, una virgen que está en alguna parte de aquí en un árbol, que se apareció una vez en un árbol y hasta ahí llegó el huracán. ¿No has de cuenta que se empezó a desbordar el Santa Catarina y hasta ahí quedó el río? Entonces, ahí empezaron a construir la iglesia, o sea, empezaron a hacer este pedo. O sea, por eso ahí es la locación de la iglesia. Exactamente. O sea, es como que, ok, hasta aquí Dios quiso que llegara el agua. Ahora, estoy diciendo algo que leen. A lo mejor. Si hay alguien que sea así súper religioso y se sabe la historia completa, decir, no, así no fue, bueno. Es más o menos la cosa, sí, pero sí, por alguna parte lo vi ese rollo. Oye, carnal, ¿proyectos que tengas a futuro, viejo? Voy a empezar a sacar rolitas, yo creo que a partir de febrero, güey. Eh, pues así, tal cual, güey. Rolitas. Como yo sé. Eh. ¡Simón! ¡Arre, me gusta! ¡Simón! Ah, a la, ahí, disculpen, a la, ¿quieres sacar rolitas de qué género? Pues va a sacar de... ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó con Pablo? No, no, está bien, está bien, está bien, no, está bien, está bien, está bien. Eh, güey, no vengo yo hablando un vergo, porque, güey, yo me suelto platicando y me da verga. No, no, está bien, no, no, no pasa nada. No, no, el chiste es que la gente te conozca, porque mucho está en el video y pues todo es editado, entonces aquí es la esencia de DJ Motta. Eh, ¿a dónde van, locos? ¿A dónde van? Ah, ok, está bien. ¿Y qué más, o sea, aparte de la musiquita, qué más, qué más, qué más, qué proyectos más tienes? Pues voy a sacar... ¿A futuro? Güey, tenía, me fui de vacaciones y tenía un material chido para editar de Puerto Escondido en Oaxaca, de Ciudad de México. ¿Qué le pasó, no me digas? Güey, se me mojó, güey. No. O sea, era contra agua y todo, güey, pero no sé qué vergas pasó. Y ya no prendió, güey, y pues bueno, mamó ese material, entonces hasta que le ponga la pantalla y todo ese rollo voy a recuperarlo. Pero independientemente de eso, pretendo estar subiendo contenido igual de aquí, de lugares, de bares, güey. Tengo varios, varias, quiero armar como secuencias, güey, donde me vaya a lo mejor, algo que hacer cada día de la semana. Un lunes, un martes, un miércoles, me gustaría hacer eso. Voy a subir próximamente un par de historias de las de Barrio Antiguo, de las leyendas de Barrio Antiguo. Algo de comida, güey, y que más estará bueno, güey. Pues más que nada empezar a hacer el contenido que me va a llevar en la estrategia de las rolas, güey. Porque pues sí es un show. No nada más el grabarlas, el hacerizarlas, todo ese pedo, güey, sino crear el arte, güey, como que... Toda la conceptualización de la canción. Exactamente. Y la verdad, como pretendo platicar la historia de la rola. No quiero ser de esos clásicos, güey, que llegan y dicen de que... Eh, próximamente voy a sacar la siguiente rola. O sea, güey, nadie te quiere escuchar, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, vas empezando de cero, güey, lo que quiere la gente, imagino yo, es como más escuchar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, el trasfondo, ¿no? El trasfondo. El trasfondo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo y suena bien y suerte con tus proyectos, viejo, la neta, espero que te haya muy bien. No, muchas gracias, carnal. Digo, la verdad es que no lo estoy haciendo con el fin de hacerme súper famoso y de que mis rolas peguen un chingo y no. Si en dado momento pegan a toda madre, si no, es como que yo lo hago porque estoy satisfaciendo una creatividad, nada más. Un malón, viejo de Chile y ojalá se te dé todo el pedo. Ese pinche cumbión, perro. Cumbión, a ver, es que para que no, no, güey. Había un lugar, güey, ah, existe un lugar en... No me desmoneticen. En Madero, güey, y sí, no, no mames, no me desmoneticen. En Madero y no me acuerdo si es Diego, Zaragoza, una de esas calles, güey, está el Inter, el Internacional, güey. Esa madre jalaba 24 horas, esa madre lo granadearon, lo balasearon, le hicieron de todo, güey. Y la verdad, ahí me tocó tener una experiencia bien con la cabroncilla, bien culerilla, ¿no? Acompañé un compa y... Cuéntala, cuéntala. Acompañé un compa, ¿verdad? Precisamente, iba con este compa, el que era gay. Date un vape. Sí. Date un vape. Sí, señor. Está muy rico, la neta, me gustó mucho ese sabor, a piña. Bueno, estabas con la historia de... ¿Qué onda, qué onda, viejón? Ah, la recita aquí se prende, bien machín, bien machín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, sí, este... Ah, te decía, en la... Qué buen baicita. ¿Qué tal, qué tal, te gustó? Sabroso, güey, está con madre. Qué bueno, qué bueno. Ah, me estás contando de la historia del bar. Ah, sí, güey. Este compa y yo fuimos, güey. Mi compa, el... Le decíamos Hawk. Hawk traía una camioneta que era como una... Como una van, güey. Y da cuenta que esa vez... Un... Vamos a decirlo así, un mallatillo de él. Un mallatillo de él, ok. Era compa mío. Pues andaba de paletoso, güey. Y andaba bien empiedrado el vato. Y quería más. Entonces, me dice Juan, me dice Hawk, acompáñalo. Vamos al Inter. Vivíamos ahí mismo en el centro. Vivíamos por Félix Hugo, güey. Me dice, vamos para que lo acompañes porque le va a pasar algo. Este vato andaba bien paleta, güey. Llegamos al Inter, güey. Nos metimos. Y este... Y este vato se quedó afuera. La camioneta, güey, traía placas de Tamaulipas. Pero este vato se quedó así afuera sordeado. Ah, ok, ok. Entramos nosotros y este... Y estábamos adentro, güey. De cuenta que llegamos. Y estaba una... Había una barra, güey, como en el patio. Pasamos y ya llega este vato a él. Además, una dura, va. Y algo. Sí. El vato bien amable. El vendedor se portó chido. Ajá. No sé. Abrió así como una cajita. Y ahí había varios. No, escójale. Hasta dio chance de escoger. El camarada la agarró. Y ya a la hora de pagar, güey. El camarada usaba los tramos tumbados, bien tumbados. Se metió la mano. Y donde sacó, güey. Hacía de cuenta que la bolsa. La mano de la bolsa. Se le salió un envuelto que traía de periódico. Ajá. Entonces, yo no sé si tú sepas, pero en esa época cuando estaba la letra aquí y ese pedo, güey. Pues no te podía agarrar nadie, güey. Si te agarras la ley con un envoltorio de nota, güey. En periódico o en bolsa o así. Que no fuera de ellos. En lo que sea. En lo que sea. Te cargaba el payaso, güey. Seguro. Digo, no es que yo tuviera esas cosas, pero sí me acuerdo que estaba muy feo ese pedo. Y es que las de ellos eran bien conocidas, porque eran las Ziploc, güey. Sí, sí, sí. Para todos tenían Ziploc. Y da cuenta que, bueno, ese día, te digo, pasamos, compré esa madre. Cuando sacó el dinero, se le salió y le dice el vato, le dice el dealer. Dice, el chile, güey. Díganme que eso que estoy viendo no es lo que estoy viendo, porque se los va a cargar la verga, güey. Y ya se agarra el vato, güey, lo levanta. Un lo abre, güey. Ah, me llama Maron, güey. Agarra el radio. Tiró una clave y se metió en un chingo de pelones, güey. Ah, a la madre. Pum, todos abajo. Nos subieron a la camioneta, güey. A una camioneta, güey. Y nos llevaron, va, así con la cabeza abajo. ¿Qué les venían diciendo? No, no, olvídate, güey. Pásame el martillo, comandante. Yo lo mato, este hijo es un pinche madre. Le voy a desmadrar la cabeza, martillazos y la verga. Nosotros con la cabeza hacia abajo, güey. ¿Qué sentiste en ese momento, hijo? Pues ya lo había pasado antes. O sea, digo, normal, se siente como cuando... No, no se siente normal, no se siente normal. Iba a decir, es como cuando te pasa eso. Pero si no te ha pasado, es una sensación muy fea. ¿Tú te subieron unos malitos o la policía? Sí, unos malandros, güey. Puros pelones. Hombre, háblale al africano, háblale al africano. Ahorita se los va a cargar la vera. Ya cuando dicen, háblale y no dicen el nombre de la persona. Dicen el apodo de esa persona, es uno pesado en Chile, sí. Al Chile. Ya mamaste. Y me acuerdo que nos llevaron a un terreno baldío, güey. A la vera. Un terreno baldío y nos bajaron, güey. ¿Qué tú pensaste? Aquí ya mamá, aquí ya van a dejar los cuerpos. Pues sí, pero te digo, eso ya me habían pasado en diversas ocasiones antes. Por otras cuestiones, güey, que he estado cerca de ese pedo. O sea, ya te había pasado. De que me pasara algo así. Ya, ya. Y pues se siente lo mismo, ¿sabes? Se siente el peligro de que ya sabes que te va a cargar la verga, güey. Sí, sí, sí. Nunca se andaba haciendo aquí, güey. Sí, pero nunca sabes cuándo va a ser la última, güey. Es el pedo, perro, chile. Nunca te lo imagino. De repente te pasan cosas que dices, verga, güey. No, no mames, güey. Ok, ¿y luego llegaron al terreno vacío? Sí, sí, sí. Llegamos, güey, haz de cuenta que nos pusieron, güey, que... Como si fuéramos a jugar al burro bala, güey. Haz de cuenta que se puso un vato así y nos metió la cabeza entre las piernas. Nuestra cabeza entre las piernas, güey. Nos bajaron los pantalones, güey. Y los sacaron a la tabla, güey, la cuatro por cuatro. Ay, güey. Nargazos. Pasándele a puto... Los tablazos, güey. Tablazos, sí, sí, sí. Ay, güey. Pa, 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 pa. Nos pusieron como ocho tablazos y de repente sonó en la estelva. Y luego dice un vato, ya estuvo, ya estuvo, ya apagó el gordito. Mi camarada estaba gordito. Ah. Y este... Pues ya, para no hacer todo el contralar, güey. Nos regresaron ahí mismo al bar. Este... Dos, tres patadas de órale a la verga, güey. Y este... Y pues ya nos subimos a la camioneta del camarada. Bueno, lo que nosotros no supimos en lo que nos llevaron para allá fue que el camarada se bajó cuando vio que nos subieron a la troca. Se acercó a estos vatos, güey. Y pues de volaje. A ver, ¿tú quién eres, puñito? Así que a la verga. Y lo subieron, güey. A ver, ¿qué traes en la troca? Placas de Tamaulipas. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Qué le haces? Ah, no, a la verga. Se lo llevaron al cajero, le quitaron diez mil pesos, le quitaron dos celulares de los que en ese entonces eran chidos, que traía televisión, traía para dos chips y así. Dos Motorola, güey. Ajá, y este... Y pues nada, nos regresamos a la casa. Bien belleaditos, bien tableaditos. ¿Qué más quieres? Y el gordo, tu cámara gordo, ¿cuánto pagó, güey? ¿Para que los liberaran, güey? Te digo que le quitaron diez mil bolas. Ah, ese cabrón. Le quitaron diez mil bolas. Diez mil bolas. Estos vatos que se quedaron ahí en el... Por así decirlo, en el punto, güey. Y también le dieron su putiza. Al gordo. Le pusieron unas cachetadas. Un cachetado. Lo acompañaron al cajero y bajaron. ¿Está vivo el gordo? No, te digo que es mi compa el que falleció en el pirotero el año pasado. Discúlpame, discúlpame. Bueno, gordo, fuiste un buen amigo, la neta. Sí, un muy buen amigo, ese vato me sacó de unos pedos tremendos, güey. No, no, mames, güey. Es que también, ¿cómo...? Yo creo que llegaste a pensar, ¿cómo chingado? ¿Por qué chingados estoy aquí? O sea, ¿qué hago aquí yo? En alguno de esos eventos que te pasó. La neta es que sí, pero pues como te dije, te digo, si no es la primera vez que te pasa una mamada de esas, como que lo tomas de que, pues, ya si me lleva, ahora sí ya me va a portar bien. Ahora sí ya, güey, ahora sí ya, te lo juro que ya. Y la libramos y pues mira, aquí andamos. Aquí andamos, no, qué bueno, la neta, qué bueno que andas aquí con vida, viejo, porque nunca sabes cuándo haces la última, güey, el chile. Una vez, güey. Una vez, güey. Te la fletaste. Quieres decirle una fletada, güey. Una vez, güey. ¿Qué pasó? Iba yo, iba a llevar unos documentos para Tampico, eran de ese camarada, güey, del gordito. Vivíamos en una casa grande y ahí vivía su primo. Su primo traía un malibú negro, chido, güey, con sonido y todo. Y el trato le gustaba manejar, era, era Nini, era un señor ya, pero, pues, Nini, güey. Nini, Nini, no jalaba. Sus jefes vivían de la pensión de Pemex y así, entonces les iba chido, güey. Mamalojón. Y bueno, el trato no jalaba, güey. Y total que mi compa el Hog le dice, eh, necesito que vayas a Tampico y entregas estos documentos. Dice, yo voy, si quieres te llevo los documentos, pero manda uno de estos vatos para que se aviente el trámite, que anden moviéndose ahí en Tampico y hagan el papeleo. Y nos fuimos, güey. Me fui yo, otro compa, otro compa y una morra que iba con este vato, con el conductor, que porque allá se iba a quedar, traía un tiro a la morra. Nos fuimos todos, íbamos en el malibú. Íbamos por Montemorelos, güey, pasando Montemorelos, güey. Y este vato, el que iba manejando, mi compadre Arturo. Arturo, si nos estás viendo, papá, te un saludo, carnal. Saludos. ¿Te vas a acordar? Yo creo que sí, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo. Y ya te doy cuenta que este güey empezó a bajar los cigarros, güey. Íbamos como a 100 por hora y este vato empezó a bajar los cigarros, güey. Lusiéndose con la morrita, güey. Ah, perro. Los cigarros, güey, manejando. De repente, perro, hazte cuenta que agarramos una curva, íbamos bajando y no se veía bien. Entonces agarró como un anuncio de esos luminosos, güey. Las llantas de atrás lo pescaron, el pinche carro se coleteó. No mames. Y salimos volando a la verga, güey. La verga, güey. ¿Te das cuenta que había como un camellón de tierra? Y luego estaban los carriles que venían de venir. Sí. Cruzamos. Ahí en medio. Cruzamos, pasamos en medio, pasamos los carriles y nos pasó un pinche trailer, güey. Verga, güey. Nos estampamos como en un montículo de arena, güey. ¿De arena? ¿En serio? ¿Tuvieron suerte? No, no era arena, era como tierra, güey. Suave, todavía suave. Sí, como tierra mojada, tierra dura, güey. Nos ensartamos, güey. El pinche madera, güey. El vergazo así bien hormigueante, güey. Yo había chocado así una vez fuerte. Ay, güey. ¿Qué pedo? Ah, sigue tú, sigue tú, sigue tú, sigue. Y ya di cuenta que pues chocamos, güey. Y se empezó a llenar de humo el carro, güey. Y estos vatos abrieron las puertas. Yo iba en medio. Estos vatos abrieron las puertas, güey. Y ya di cuenta que la morra empezó a gritar. No puedo salir, no puedo salir. Y dije, verga, se le prensaron las piernas, güey. O algo así, güey. No, me salí, güey. Y ya di cuenta que no podía abrir la puerta a ella porque estaba como un poste de luz, güey. Entonces como que atoraba la puerta. Oye, ¿pero quedaron así normal o boca abajo? No, no, así normal, güey. Ya di cuenta que brincamos, pum, nos ensartamos con un pinche cohete, güey. Ah, la madre. Papas, güey. Nos bajamos. Me acuerdo mucho esta pendejada. No sé por qué lo hice, güey. Nos bajamos y me regresé por una Pepsi. Yo llevaba una Pepsi, güey. No sé por qué, verga. No, mami. Ah, la verga. Ya había dado como dos, tres pasos, pinche carro así. Y ya no, que me regresó a la Pepsi. A la Pepsi. Y la agarré, güey. No, mami. Ya me la llevé. Una Pepsi. Espérate, güey. Ahí no acabó la puta noche, como si eso no fuera suficiente, güey. Otra tragedia. Otra tragedia. Sí, güey. Nos sentamos así, ya se cuenta que la banqueta, güey, tos a la verga. Pinche carretera bien oscura. Este... No. Ah, nada. Movilidad aquí. ¡Adiós, poli! ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Y qué le dijeron? No, nomás poquito. No, pero ¿qué les dijo, güey? Ah, ¿y qué contestaron? Ah, policía, un gallo. ¿Un gallo? No seas mamán, güey. ¿Cómo le vas a hacer un gallo, güey? Nadie se la curó, güey. Se la curó y se fue. ¿Neta? Bueno, menos, mano. Un pedo menos. No, le he hecho herido así, un gallo, güey. Y ahorita... Aparte no huele, güey. Huele a piña, güey. Ah, bueno, y luego... Ahí hasta otra papa, ¿no? ¿Cómo acabó la... Sí, ahí hasta ver tu movilidad. Nah, pero es la movilidad, nada. Nah, no hay falla. Ah, te... No pasa de que pasemos... Pasemos el 31 ahí dando el abrazo en la Lamey, güey. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué quieres, Dios? El chile, ¿no? No, no. ¿Qué no es perro que así quedemos ahí en la... No, pues ni pedo. ¿Cómo sería buen contenido para el podcast? El chile, va. Más real no lo podemos hacer, perros. No van a quitar toda la verga el chile. Sí. Ah, bueno, y luego no acabó la noche ahí. Ah. Todavía más tragedia. Nos salimos así afuerita, dos de cuenta que donde estaba la banqueta, pues nos sentamos, güey. Y estaba todo oscuro, pues medio de la carretera, güey. Y de repente, va, mi compa el Arturo, en ese entonces se usaba el Nextel, güey. Estamos hablando de... Ah, la madre, 2018. No, no. No, 2008, 2008. 2007. Eso precisamente me pasó como en 2009, 2010, güey. Sí, más o menos. Y me acuerdo que Arturo agarra el Nextel, le marca a mi compa Hawk, era el gordito, y le dice, eh, güey, chocamos, así, así, estamos pasando Montemorelos, mira, así, así. Le dijo todo y aquel vato se arrancó en la van. En la misma en la que pasó lo de la otra vez que te conté. Ajá. Se arrancó. Se arrancó. Iba con otro compa de nosotros. Iba con otro compa de nosotros y con otros compas, ¿verdad? Se subieron muchos a la camioneta. Es que ahí se juntaba mucha raza, güey, en esa casa. Uno de sus compas que vivía con nosotros, había sido sicario el vato, güey. Iba también, iba con él, güey. Pero el vato ya estaba regenerado, se portaba bien en ese entonces. Un sicario regenerado, güey. Sí, en paz descanse, mi carnal Alan también. En paz descanse. Puros muertos tengo yo, güey, no mames. Es hijo. Es que, ¿de qué barrio vienes, viejo? Dejeando mucho. ¿Anduviste en pandillas, me dijiste ahorita? En muchos lados, güey. Es que yo tuve el pedo, mi pedo fue, güey, que mi familia era de los que rentábamos casa, güey. Entonces nos gobiamos mucho de Colón y me tocó conocer gente en un chingo de helados, güey. Entonces, pues, me tocaron muchas cosas, ¿no? ¿Si anduviste entonces, en tus momentos oscuros, no me imagino? Muy oscuros. Muy oscuros, o sea, muy bajos. Oscuros, oscuros y lo más oscuro, güey. Más negros que el negro. Sí. Yo soy de esas personas al chile, güey, que tocó fondo y le escarbó todavía, la verga, un chingo. Todavía la escarbaste hasta que, ahora sí, en la madre, te tuvo que pasar algo, güey, debido a muerte. Pues como esto que te platico y otras cosas que sucedieron igual. Perdóname, carna, continúa. Llegó, se lanzó por ustedes el gordo. Ah, bueno, se fue el gordo por nosotros. Iba mi compa Alan con él, güey. Alan también traía su Nextel y traía muchos contactos ahí, güey. Ok. Y bamba, total. Llegaron allá con nosotros, estos vatos, güey, Arturo y los camaradas le empezaron a quitar el sonido al carro porque se desmadró todo adelante, pero atrás el sonido quedó bien, güey. La parte de la cajuela. Vamos a salvarlo. Es que traía buen sonido, güey. Traía unos pinches bajotes chidos y los empezaron a quitar. Llegó mi camarada del gordo, ya nos vio, platicamos tantito en lo que estábamos ahí, güey. Güey, nunca se me va a olvidar este momento. ¿Qué pasó? Llegó un comando, güey, como de cuatro camionetas, güey. Ya, cuando ves un comando de camiones, sabes que no son policías, güey. No, no, no. Llegan, güey. Se bajaron puros empecherados, no encuernados, güey. ¡Adiós, güey! Ah, sí, güey, y que tienen tenis y tienen pantalón de mezclilla y dices, no, ya volviste, güey. No, estaban así tal cual, o sea, tal cual, tal cual. Bueno, se bajaron, güey. ¿Qué chingos están haciendo, güey? Y todos, ¡Hala, güey! ¡Ve! 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 Que había sido sicario, de volarse, lo escondió en los huevos y lo apagó, güey, ¡pum! Porque va a valer verlo, güey. Sí, va a valer verlo, güey. Y aquel vato, el que se bajó, como que el mero chido, se bajó, se bajó abriendo punta, güey. A ver, arrímame esos pa' acá. A mí y a los otros tres, compas. ¿Y luego? A mí y a los otros tres, compas. No, no, traigo. ¿Quieres una paleta? ¿Una paleta? Sí, dale paleta. ¿Una paleta? No, miren. Dos paletitas. Ándele, no, de nada. Que pase feliz año. Está muy bien, feliz año. ¿Cuídese el frío, señora? ¿Y qué le...? Güey, qué rando, güey. Sí, viste. ¿Por qué? Se nos quedó viendo bien extraño y los acercó así. Es que cuando no quería interrumpir, ¿no? No sé, pero... O como se le hizo extraño, no sé. Aparte, no creo que venga en sus cinco sentidos la doña. Sí, se veía medio panica. Pero no, pues chido, andamos igual. Sí, ah, bueno. Dice el vato, arrímame esos pa' acá. Éramos como que, digamos, los más morros, güey. Yo y mis otros dos compas con los que iba a entregar el documento. Arrímalos pa' acá, güey. Ya nos empezaron a checar, pum, 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 pum. Una basculeada bien machín. Todo el tiempo así apuntándolos, güey. Las otras tres camionetas así paradas, güey, un chingo de gente, güey. Y mi camarada, el gordito, se puso bien nervioso, güey. Y el vato se acerca. Nunca se me va a olvidar. Chaparrito, así como de mi vuelo, güey. El vato llega y mi camarada estaba alto. ¿Qué te diré? Uno noventa, güey. Ah, al tote, al tote. Llegaba y lo... No, es que... No, que no sé qué. Nada más estamos quitando el sonido y le puso unos cachetadones. Hábleme bonito, gordito. Ah, neta, güey. No me hable muy verga porque ahorita se los lleva la verga a todos. ¿Lo cachetearon al gordo? Sí. No, mamá. Ahorita se los lleva la verga a todos. No, no, no. ¿Cómo cree que le... ¿Qué están haciendo? No, estamos quitando el sonido. Acabamos de chocar, güey. ¿Lo conocían a él? Al gordo. ¿No lo conocían? No, no, no. ¿Cómo, güey? Pa, pa. No, no, haz de cuenta que... Dijo el vato. ¿Qué están haciendo? No, pues le estamos quitando el sonido porque acabamos de chocar, güey. El sonido quedó bueno. Ahí ya vio el carro. Ya nos vio a nosotros. Y ya dice, ah, está bien. Voy a dar la vuelta. Ahorita que pase voy a regresar unos quince minutos. Si los veo, me los fumo a la verga. Lléguenle ya. Ah, a la madre. Se da la vuelta el vato. Y lo daba ese vato. Y pensé que traían mota. Ah, ¿a poco sí? No, espérate. Y luego le digo yo, güey. Pero yo te lo juro, por Dios, güey, que yo dije entre dientes, güey. En ese entonces, güey, en el barrio donde yo me juntaba ahí con estas cámaras. No había, güey. Esos días como que no había habido, güey. Y le digo el vato. No, pero no hay. ¿Qué? Y yo... No, no, no. Sí, no, no hay. Dice el vato. Dice la cura. Dice, güey, va a subir a la camioneta y se va. O sea, si te escuchó, güey. Sí, güey. Nosotros así respiramos, güey. Por jugarle al verga, perro. Ay, güey. ¿Tocados sin cabeza, verga? ¿Le subieron mucho a la cabeza o qué? Sí. ¿Pero por qué? Si es consumo personal. Ah, pues es que, carnal, cuando te topas a esa gente y estás en esa situación, ellos no te preguntan, güey. Tienes que tener un chingo de suerte. No, la neta, sí va. No, no. Nunca le juegues al verga cuando te toque lo que es eso, güey. Como Jay Mota. Exacto, porque el vato te va a llevar la verga. No hagan un yo a Jay Mota. Puede que la ganes, puede que no, güey, pero mejor no te arriesgues, ¿pa' qué? Y el vato se le ocurrió y dijo, no, no hay. No, no hay, güey. Y se subieron a la camioneta y se fueron. Y lo dice mi compa, el que había sido sicario. Dice el compa, güey, esos vatos eran los rojos de aquí, que le habían empezado a decir más o menos quiénes eran. Le dimos, llegamos a una caseta y reportamos el choque para que fuera una grúa. Y ya, güey, yo creo que los vio muy pálidos a mi compa, el piloto y al copiloto, güey, porque les preguntó, ¿qué tiene? O no, es que, pues así ya sabía, más o menos le explicaron. Sí. Ah, pues les tocó suerte. Casi nunca, casi nunca los dejan vivos. Ay, güey. No, no manches. Espero que no haya problemas igual con como contar esto. No, espero que no. No, no creo, ¿verdad? No, aparte esto sucedió, ¿qué, güey? 2009, güey, 2010. Estamos hablando de que ya fue hace, ¿qué, 13, 14 años? Ya, mucho tiempo, yo creo. Ya, mucho tiempo, güey. Y no es la única, sí me pasaron un chingo de mamadas, pero, pues, bueno. No, pues te ha tocado mucha suerte, compa, la neta, te ha tocado mucha suerte. Oye, ya pude finalizar proyectos en puerta que tengas ahorita. Ahorita me diste los de futuro, pero los que tengas ahorita en puerta. Así lo que tengo que hacer ya, 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 preparar todo el arte de la música que voy a empezar a sacar, güey. Ok. Y, pues, darle. La verdad, yo no me quiero valer de como de de los éxitos que ya pude haber tenido en el pasado. Pa' mí eso ya quedó del pasado, el pasado. Que sí, exacto. Quieres seguir con nuevo. Vamos a empezar de cero. Y ahora, antes, güey, como estaba con otra persona asociada, teníamos que discutir de cualquier cosa que creáramos juntos, ¿verdad? Porque, pues, era la imagen de los dos. Y cuando tú estás solo, güey, pues, tienes la facilidad de que puedes hacer lo que se tinche. Si tú quieres, haces reggaetón, si quieres, haces hip hop, si quieres, haces tecno, si quieres, vas y tocas en un antro, si quieres lo que tú quieras, ¿no? Eres libre. Mamalón, mamalón. Y, pues, precisamente estoy en esa etapa de darme como, de saciar mi... Tu creatividad. Curiosidad creativa. Creativa, exacto. Vamos que bueno, viejo. ¿Algún consejo? Siempre le pregunto esto a todos los invitados. ¿Qué consejo le dirías a la receta que te está viendo a tus seguidores de TikTok, YouTube? Güey, no se metan en problemas, nada más. O sea, llévensela chido. Hagan todo el desmadre que quieran, pero no se metan en pedos gigantes. Y uno sabe cuáles son de ese tipo de pedos, ¿no? Haz lo que más te gusta. Sobre todo eso, haz lo que te apasiona porque eso en definitivamente te va a llevar a alguna parte en determinado momento. Quizá no mañana, quizá no pasado, pero en dado momento así va a ser. Y va a estar chido poder hacer lo que a ti te gusta y, pues, que te vaya bien por eso. Exacto. ¿A ti te gusta hacer contenido? Sí, güey, la verdad me encanta. Te encanta. Porque no lo veo como algo así de que ay, güey, qué hueva, tengo que ir a hacer contenido. No, es más bien que ah, voy a comer. Ah, era que daría chido una toma así. Y otro toma de este lado. Y a ver, quiero tomar ese edificio. ¿Tienes pensado monetizar en algún futuro eso? Sí, pienso crecer en el canal de YouTube. Me gustaría, ahora que me haga de una camarita, empezar a hacer contenido más largo en YouTube, güey. Pues ya sabes que TikTok es más rápido, ¿no? Sí. Y YouTube, pues, es para más prolongado, ¿no? Sí, sí, sí. Y empezar a subir contenido más compuesto ahí, güey. Y, pues, crecer en las plataformas, ¿no? Me interesa nada más de que Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Hablando de redes, ¿cómo y en dónde te puede encontrar la recita? Jay Mota 90 en todas, güey. En todas me encuentras como Jay Mota 90. Jay Mota. Tuve un chingo de suerte porque quizá nadie se llamaba Jay Mota, güey. Y así, tal cual, en todas. Jay Mota 90. Excelente. Pues ahí lo pueden encontrar como quiera que hago. Voy a poner en la caja de descripción todas las redes sociales de acá del compa Jay Mota porque vayan y watchen los videos que hace de sus blogs de aquí de Monterrey, lugares que pueden visitar para llevar a la morrita, a su novio, al tío, a la tía, al papá, a la mamá, a quien ustedes quieran. Al morrito o al morrita. o al morrite. Y pues más que nada para que conozcan, si no vives, si no sales mucho y quieres conocer lugares nuevos, aquí Jay Mota te recomienda los lugares a los que él ha visitado y te dice con una sinceridad total cómo es, sí, no, o sea, creo que es algo base, ¿no? Decir algo de un lugar si está rico, ¿no? Vale la pena. Pues por una buena reseña, más que nada. Yo por lo general, pues los lugares nuevos que llevo a probar, si los quiero recomendar, voy y los pruebo y si me gustó, regreso y les hago video. Si no me ha gustado, pues no, obviamente no, no regreso. Pero por lo general los lugares que recomiendo son lugares que tengo mucho tiempo yo visitando. Que ya conozco. Malón. Excelente, pues con esto nos despedimos. ¿Algo más que quieras decir a la cámara? Nada más, todo chido, pásenla bien, que tengan felices fiestas, que se la pasen chido el año nuevo, que todos los proyectos se les cumplan y que empiecen chingón el siguiente año, dos mil veinticuatro. Excelente, bueno, pues con eso nos despedimos, muchas gracias con Anachile por venir a darte el tiempo. Gracias por la invitación. Por retornar a ti, ¿qué tal te pareció esta experiencia? Estuvo chingón, la neta me la pasé muy chido con Papi del Norte, fue una experiencia maravillosa andar dando el rol por Monterrey en la caja de una camioneta. Está chingón, pues esperemos a ver que a la raza le guste este formato para que haya más de este contenido y en algún futuro J-Mote y yo hagamos dinero con esto. Claro que sí. Nos despedimos, quédense, quédense viéndolo hasta el final, por favor, si es que están hasta aquí, vamos a ver el siguiente episodio. Si es aquí son de oro. Bye. Bye.